José Yurramendi del Partido Nacional resaltó la iniciativa conjunta. Agregó que debe existir coincidencia también, pero en el tema del vertedero de la pedrera, un lugar de depósito de residuos. Y está bueno que si sea previo a una elección y no por un tema electoral, porque aquí estamos todos los candidatos, o sea, nadie va a sacar una ventaja sobre el otro, simplemente para simbolizar que estamos comprometidos con la causa. ¿Sobre qué otros grandes temas habría que acordar? Por ejemplo, el tema del vertedero en la pedrera. Siguiendo con el medio ambiente, deberíamos tener todos un acuerdo y creo que lo hemos manifestado. El ex canciller de la República y candidato único del Frente Amplio a la Intendencia de Cerro Largo, Rodolfo Anil Novoa, abogó por la responsabilidad de los gobiernos municipales en el tema. Y es un compromiso de todos, no solo del gobierno, ya sea nacional o departamental, sino de la ciudadanía en su conjunto, que tiene que comprender que por lo menos hay que comenzar con una clasificación domiciliaria, separando lo orgánico de lo inorgánico, sobre todo el plástico. El plástico es el principal contaminante que tenemos, sobre todo en los cursos de agua. Hay coincidencias de todos los candidatos a la Intendencia de Cerro Largo en el tema medio ambiente. Lo incluyen en sus respectivos programas de gobierno. Tiene todos estos temas como la reforestación, lo que tiene que ver con un nuevo diseño de recolección de la basura. El representante colorado al sillón municipal en este departamento, el doctor John Kennedy Rodríguez, pertenece al sector del flamante titular del Ministerio de Medio Ambiente. Este es una de las funciones principales del partido a nivel nacional, y bueno, a nivel departamental lo vamos a aplicar y vamos a aprovechar esa posibilidad para que aquí se actúe en tal sentido. Los carteles que sean retirados por incumplir el compromiso rubricado serán reutilizados en refugio de animales. José Luis Barbosa, con la cámara de Humberto Calvete, Info TNU, Cerro Largo.